En el proceso electoral del 7 de febrero, el Registro Civil anunció que extenderá sus horarios de atención para cubrir la demanda de su servicio de cedulación y evitar posibles aglomeraciones, sobre todo en el trámite, pues lo tiene que hacer, no olvide, previa cita. Veamos. Antes de la pandemia, el Registro Civil emitía aproximadamente 200.000 cédulas mensuales, mientras que en época pre-electoral, la demanda sobrepasaba las 300.000. En este marco, y con el fin de evitar aglomeraciones y respetar el aforo permitido por el COE nacional, la institución anunció la ampliación de sus horarios de atención para obtener este documento, requisito indispensable para el subragio el próximo 7 de febrero. Que se cumplirá con la jornada ampliada los sábados 30 de enero y 6 de febrero, de 6 de la mañana a 8 de la noche, y el domingo 7 de febrero, día de las elecciones, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Esto mientras que de lunes a viernes, el horario de atención se mantiene de 8 de la mañana a 17 horas. Se priorizará la atención a los ciudadanos que soliciten su cédula por pérdida o robo, y a quienes la requieran por primera vez. La atención es previa cita, agendando a través de la página web www.registrocivil.gov.es. El turno es gratuito y personal. Los ciudadanos de grupos prioritarios no requieren cita y pueden acercarse directamente a las agencias del registro civil. El costo de la cédula por primera vez es de 5 dólares, por renovación 15 dólares, y para personas con discapacidad igual o mayor al 30% es gratuito. Rodrigo Avilés, titular de la institución, hizo un llamado a la ciudadanía para que únicamente renueven su documento de identidad quienes realmente lo requieran, puesto que en febrero se tiene previsto que el presidente Lenín Moreno presente la emisión de una nueva cédula.